Hotel VIP cambiado horario y está a nada de salir del aire por falta de audiencia. Para cualquier canal de televisión mantener un programa al aire cuesta dinero y con el reality hotel VIP resultó que terminar el programa era más económico que seguir con él. Este reality show bajo la batuta de Roberto Palazuelos no alcanzó las expectativas que se tenían. Televisa buscando formas de mejorar la situación ahora cambió su horario. Roberto Palazuelos después de ver la falta de éxito intentó justificarse argumentando que el programa anterior La Casa de los Famosos México había dejado muy altas expectativas para el público. Sin embargo, Hotel VIP tuvo un costo de producción más alto que La Casa de los Famosos y si nos ponemos a pensar en la relación costo-beneficio, el programa corre el riesgo de ser cancelado. Si miramos las cifras de audiencia nos damos cuenta de que aproximadamente 600.000 personas sintonizan el programa, pero en su horario actual. Hasta repeticiones de serie antiguas como Malcon en el en medio y Un día para vivir tienen mejor sintonía. Con el cambio de horario a las 10 de la noche, Hotel VIP tendría que competir con los noticieros, lo que podría ser otro gran error. El concepto detrás del programa era simple. 16 celebridades vivirían en un hotel durante 4 meses enfrentando diferentes retos, algo similar a La Casa de los Famosos pero en un hotel. Pero por alguna razón a la audiencia no le pareció tan atractivo el grupo de celebridades elegidas para conducir el hotel VIP. En su horario original a las 8 de la noche, el delity dirigido por Karina Banda y Palazuelos tuvo su mejor momento durante la primera semana con 500.000 personas sintonizándolo, pero ahora las cifras han bajado drásticamente con tan solo 400.000 espectadores. Este drástico deceso es la razón por la que se optó por un cambio de horario, aunque esto parece más una medida desesperada. Cabe mencionar que Televisa tomó el riesgo de traer este formato a México inspirado por el éxito en Argentina, donde Hotel de Famosos rompió récords. Fue tan popular que se convirtió en el programa más visto durante su horario. Sin embargo, lo que funciona en otro país no necesariamente tiene éxito en otro, y este fue el caso con México. El panorama en Televisa no es muy positivo. Un ejecutivo mencionó que Hotel VIP ya es considerado una pérdida total en México, y aunque se cambie de horario, es más por satisfacer a los socios en Estados Unidos, especialmente Univision, pero incluso allí tendrán que competir con programas fuertes, como la telenovela Tierra de Esperanza. Lo más curioso de todo es que Televisa realmente creía en el formato. A pesar de que se clasificó como un experimento costoso, el equipo de mercado tenía confianza debido al éxito previo en Argentina. A pesar de ello, el formato donde primero se grababa y después se transmitía, no permitía hacer cambios basados en la reacción del público. Televisa se encuentra en un dilema. No pueden simplemente recortar el programa. Una solución que están considerando es moverlo a la plataforma VIX. Esto liberaría un espacio en la televisión abierta para un programa que sí sea rentable, especialmente porque han perdido patrocinadores debido a la baja audiencia. El Hotel VIP ha sido un dolor de cabeza para Televisa y para Roberto Palazuelos. Con costos más altos que otros programas como La Casa de los Famosos y con una audiencia que ha disminuido rápidamente, el futuro del programa en televisión abierta es incierto. Quédate con nosotros y nos vemos en el siguiente chacaleo.